Con nosotros el senador nacional, el doctor Ramón Mestre, obviamente ya instalado desde este fin de semana, firme en la interna radical para ser el candidato a intendente. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Están parados frente a la interna ya? Bueno, sí, estamos ya en camino, seguramente que en el día de hoy el Comité de la Provincia va a decidir la fecha de la elección interna, en donde seguramente el año que viene vamos a elegir los radicales y los independientes en una interna abierta, los candidatos electivos para las próximas elecciones. Así que en ese sentido nosotros calculamos que vamos a estar ya preparándonos para competir. ¿Pero tiene competencia usted dentro del radicalismo? Seguramente hay expresiones que tienen intenciones de competir. De todas maneras, serán los afiliados y la gente los que decidan quién va a ser el candidato a intendente del radicalismo y me animo a decirlo con mucha humildad al próximo intendente de Córdoba. Está bien, en realidad... ¿Qué fe? Sí, se tiene fe. Bueno, todo el mundo dice que la fórmula va a ser a priori agua para la gobernación, maestro y para la intendencia. Y también es cierto que todas las encuestas, por lo menos lo dan a fe con hoy una expectativa de voto muy favorable. Mire, la verdad que las encuestas son fotos del momento. Si bien es cierto lo que usted dice, un poco por las conversaciones, es diferente información que fluye, es más o menos similar. De todas maneras, nosotros hoy estamos haciendo una reunión para ya empezar a conformar un núcleo interno con el doctor Aguad en conjunto y trabajar para lograr ganar la gobernación y ganar la intendencia de Córdoba. Creo que hay una enorme oportunidad para el radicalismo, ya que durante tres gestiones, durante 12 años, prácticamente nuestra provincia y nuestra ciudad ha quedado detenida, ha quedado parada y en el medio ha pasado el crecimiento de la economía a tasas chinas, arriba del 7%, arriba del 8% y lamentablemente el desarrollo no ha llegado a todos los cordobeses, así que seguramente que le vamos a pedir que nos acompañen y nos den una nueva oportunidad. ¿La interna es ineludible, Ramón? ¿La interna no hay consenso? Nosotros siempre tratamos de trabajar en el consenso, este es un dato de la realidad. De todas maneras, si no logramos acordar una lista de unidad, seguramente que la interna es una herramienta que también legitima. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice a Aguad, que dejó una puerta abierta para su compañero de fórmula. Le pregunté, ¿puede ser un extra partidario? Y me dijo que sí. Puede ser. Y hasta una, inclusive una mujer. ¿Usted, doctor, tiene ya elegido al compañero? No, todavía no tenemos elegido el compañero o compañera, correligionario o correligionario, porque nosotros sinceramente creemos que es el partido el que tiene que tomar esta decisión, de acuerdo a conversaciones que se hagan en ese seno. De todas maneras, yo no es que no cierre la puerta. Me parece que hay que ser muy prudentes, más en virtud de lo que ha sucedido en estos 12 años a los que hacía referencia recién, y en donde venimos de un gobierno que está en la actualidad, que ha sido conformado por un sinnúmero de sectores políticos que ha demostrado claramente no tener claridad contundencia ni resolver los problemas de la gente. Entonces digo, me parece que uno de los mayores problemas que tiene este intendente es que no tiene un partido político por detrás. Para nosotros, humildemente, un partido político es fundamental, porque es el brazo ejecutor que te permite llevar adelante las políticas y explicar el consenso necesario para poder instrumentarla. ¿Está mirando entonces al Consejo Deliberante para ver algún concejal interesante para acompañarlo en la fórmula? Yo siempre observo en todos los sectores de la sociedad. De todas maneras, va a ser el partido el que seguramente va a decidir quien va a acompañar, en este caso, nuestra precandidatura. ¿A usted le dan ganas de ser intendente sabiendo que se va a encontrar con lo que se va a encontrar? No hace falta que yo lo explique. A no ser que ocurra un milagro en este último año, pero es una situación complicada, difícil, atada. Mire, le voy a ser sumamente sincero. Yo nací en esta ciudad. Me he criado en esta ciudad, he estudiado en esta ciudad. He tenido un padre al cual la mayoría de los cordobeses le reconocen, inclusive extrapartidario, gente que no tiene que ver con la política. Su enorme capacidad para transformarla, la ciudad de Córdoba, para darle un horizonte, para darle una planificación. Y yo después de ver cómo está la ciudad hoy, con mis dos hijos, con Juana y con Bautista, ya en mi casa, lo menos que yo puedo hacer es trabajar para volver a reconstruir esta ciudad, para tratar de repararla. No solamente para todos aquellos como somos nosotros y de otros tantos que nos están viendo de tener una ciudad que tenga calidad de vida, que tenga buenos servicios, que tenga obras. No se va a poder hacer esto de un día para el otro. El que crea que hay alguien que viene con una varita mágica a dar las soluciones está equivocado. Esto es mucho esfuerzo, pero fundamentalmente es ejemplo. Aquellos que conducen tienen que dar el ejemplo. Tiene que haber un equipo, tiene que haber algo bien armado, que sea muy contundente, con un partido político por detrás, para poder hacer frente a los cambios que hace falta llevar adelante. ¿Dónde empezaría el cambio, Ramón? Mientras tanto también lo tengo que hacer por mis hijos y por los hijos de todos ustedes que pretenden tener una ciudad mejor. Ese es el principal motivo que me moviliza. Y sé que es difícil, pero estamos dispuestos a llevarlo adelante. ¿Y cuál es el déficit más puntual, más concreto que le ve eso? Y el diagnóstico de este tan negativo es de la ciudad de Córdoba. Nosotros hemos hecho a lo largo del año 11 presentaciones de trabajos en cada una de las áreas, una por mes, en la idea fundamentalmente de generar el debate, de que cada uno de los temas hemos invitado a las asociaciones intermedias, a las cámaras, a los colegios, todo lo que tiene que ver con la materia a la cual llevamos adelante el diagnóstico y también la presentación de algunas ideas. Digo, la ciudad hoy tiene un problema muy grave que es tratar de resolver los problemas puertas adentro de la municipalidad para que una vez que resolvamos los problemas de la municipalidad podamos resolver los problemas de la ciudad en general, que se entienda. Y en esto, en virtud de la última presentación que llevamos adelante el viernes pasado, se dio toda una polémica, inclusive con algunas declaraciones, yo creo, destempladas. ¿Te parece que usted hizo alusión, Lagarto? Sí, de Raúl Foro, que dijo que había que aplicar mano dura y además acusó al gremio, el PSOE, de haber sido colaborador en la dictadura. Bueno, mire, las declaraciones de Raúl Foro, a quien yo realmente respeto, porque ha sido uno de los brazos ejecutores de las políticas, de ese reconocimiento que la gente le ha hecho a las gestiones de mi padre del 83 al 91, y la verdad que en eso no se puede expresar absolutamente más nada. Digo, esa es una visión. Hay otras tantas visiones, hay otras tantas visiones, que no creen que ese sea el camino. Yo soy de la idea, como dirigente político, de tratar de integrar las diferentes visiones. Lo que sí a mí me van a encontrar, si me eligen intendente, con la Biblia bajo el brazo. ¿Cuál es la Biblia bajo el brazo? La que tiene que tener cualquier intendente que asuma el gobierno de la ciudad. La 7244 bajo el brazo, que es el Estatuto del Empleado Municipal. Yo lo que pretendo es que los empleados cumplan con su tarea. Sé que hay muchísimos empleados que son serios, que son responsables, que no quieren este estado de situación de anarquía, o inclusive, como lo plantean algunos destemplados, de que puede llegar a haber una guerra, que puede llegar a haber un conflicto. Aquí lo que tenemos que tener claro... Concretamente, Daniel. Sí. Cualquier tema que hay que tener en este sentido, hay que ser muy claros. Nosotros lo que queremos es que no haya co-gobierno. Al intendente lo elige la ciudadanía, y es el intendente el que debe de llevar adelante las acciones para tratar de transformar la realidad. Si algún dirigente gremial pretende conducir los destinos del municipio, que se presente en la elección y vamos a ver a quién la gente elige. Porque eso es lo que corresponde. Y también no hay que echarle la culpa absoluta a los empleados municipales. Hay muchas áreas que se sostienen gracias a los empleados municipales. Esto hay que decirlo con todas las letras también. Entonces, ¿qué decimos nosotros con el Estatuto Vázquez Brazo? Que haya derechos como corresponde y que haya obligaciones. Es decir, lo que nosotros pretendemos, ni más ni menos, es controlar que se cumpla con la tarea de cada uno de los agentes municipales. Ahora, el avance que ha tenido el gremio municipal, que se podrá discutir o no, se podrá estar de acuerdo o no, se podrá estar de acuerdo, ha tenido un avance significativo. Muchas conquistas. Muchas conquistas. Lo que va a ser, que va a significar una tarea muy dura para poner algunas cosas en un lugar, algunas cosas que están exageradas en su lugar, y seguir reconociendo las que corresponden. Pero me parece que va a ser una tarea muy dura, y además a la luz de las contestaciones de Daniela. Seguro, pero usted me permite una cosa. Sí, por supuesto. Yo estoy seguro que si salimos a hacer una encuesta, hablamos con los empleados municipales, la inmensa mayoría de los empleados municipales quiere volver a tener el orgullo que tenían cuando eran empleados municipales de Mestre o de Martí. ¿Por qué? Porque los prestigiaban las administraciones, porque tomaban el ejemplo de esos dos buenos intendentes y de sus dos buenos gobiernos, porque se les reconocía sobre la base de los premios y de los castigos. Usted cumple, usted tiene una hora extra, usted cumple, usted tiene una prolongación de jornada, usted no está cumpliendo, usted me llegó tarde, usted no fue al horario de trabajo, esa bonificación, esa prolongación de jornada, no la va a cobrar más, señor. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene que estar encargado de cumplir con esto a rajatabla es el intendente. Y muchas veces el intendente y su equipo tienen que hacer las veces, no de malo, de hacer cumplir con las normas, con las leyes, en este caso con las ordenanzas. Bueno, yo estoy dispuesto a eso. Por más que sea por ahí antipático. ¿Cuántas veces a mis padres lo trataron de antipático? Pero digo, me parece que lo que a la ciudad le hace falta es orden y administración. Si eso nosotros lo logramos, quédense tranquilos que el progreso viene de la mano con el tiempo, no va a llegar en el mismo momento. Porque tampoco hay que generar falsas expectativas. Y aquellos que vengan a plantear que se van a hacer miles de transformaciones, primero hay que resolver los problemas adentro del municipio. ¿Cómo se hace para manejar una situación por la cual un CPC de Córdoba hace un mes que no trabaja por un conflicto entre dos empleados y una directora? Bueno, hace más de un mes... Tiene que tomar la determinación el intendente de cumplir con la ordenanza. No se la puede declamar. Está bien, pero el gremio quiere que aparten a la directora. Pero es que el gremio no puede pedirlo porque si el gremio lo pide, está ni más ni menos que cogobernando. Hay un mandato popular que se dio, más el que me pese a mí el 2 de septiembre del 2007, porque a mí me tocó competir con el señor Jacomí, el actual intendente, y él es el que tiene las facultades. Entonces, no nos equivoquemos. Las cosas por su orden y busquemos el orden. Yo no quiero atropellar, quiero que tratemos de entender cuáles son las obligaciones y los derechos. Miren, les voy a dar un claro ejemplo de lo que pasa de la desidia, de la anarquía, de los problemas que tiene el municipio hoy. En el marco de lo que es el departamento ejecutivo, hay un área que se llama Intendencia, que es el área que corresponde a los empleados que le asisten exclusivamente al señor Intendente Municipal. Son 129 empleados. En Intendencia. Nada más. Imagínense que si un día los convocamos los 129, no sé cómo van a ser, porque son 4 habitaciones, nada menos que hayan incorporado nuevo espacio físico. Yo recuerdo las veces que he ido a la Intendencia como concejal, como un simple ciudadano, visitarlo a mi padre cuando era Intendente, estaba la oficina del secretario privado, la oficina de la secretaria privada, la oficina donde se hace esperar a la gente, la sala de espera, y el salón del Intendente. No creo que entren 129 personas, pero eso no es lo grave. ¿Sabe qué es lo más grave? Que los 129 cobran bonificaciones. ¿Qué son las bonificaciones? Las bonificaciones es, de alguna manera, un premio, es un incentivo, es un adicional que se le da a los empleados que va del 20 al 40% de acuerdo al rango, de acuerdo a la situación, de acuerdo a las actividades que se daban en otros tiempos, en los tiempos que gobernaba el radicalismo, sobre la base del incentivo. ¿A usted le toca trabajar al sol o de noche? Yo le voy a dar este incentivo. A ver, por ejemplo, en el mar...